Hola chicos y chicas de Yoduyo, Dordiana y Doña Arenosa, y hoy vamos a mostrar un nuevo canal. Hoy lo que vamos a estar haciendo, montando bicicleta. Es, ustedes van a ver, es, es esta, mi bicicleta. Aquí están, haciendo unas cosas que van a hacer. Bueno, esta, esta es mi bicicleta chicos. Bueno, y cuando, cuando el tinaco de allá, se llena, bota un viaje de agua. Y, 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 esta es una poza honda. Y ahí yo me meto, ya ustedes, les han hecho, y esa agua, miren, más fría. Pues ahora, pues ahora, pues ahora, déjame buscarle algo. ¿Te picaron? Pues chicos, es sobre la bicicleta. Aquí, también, se, se cosa con el rapé. Miren, aquí estamos hablando de una casa. Vamos a llevarle, los fósforos. Si en su casa Artero De estos fósforos Les dejan like O deshidrán Pues ahora Cuando yo le llame esto a mi hermano ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Estás ahí por YouTube? Pues Ay Pues chicos Youtuber Pues vamos a estar montando Dio Cowboy Yes Ustedes saben lo que yo dije en inglés Se le llama Biscuitos 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 Un cosito que se baja Tiene una cancha Una cancha Una cancha Miren mi estrella con ese palo Uy 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 Ay chicos Por qué no cae No cae Chicos 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 Le voy a enseñar mi atropellador Que re vengan Que re vengan 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 Mira Salúdalo Salúdalo Mira Miren chicos Este es mi perro Mira Esa es mi pata Esa es mi pata Te ves Cá Te ves Te ves